Bienvenidos a END Noticias. El presupuesto asignado a la Policía Nacional para el próximo año es de 2.200 millones de Córdobas. Se prevé un incremento salarial del 5% para sus oficiales en 2015 y la contratación de más de 400 agentes. Líderes de territorios indígenas de la costa caribe, norte y sur se manifestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República. Los manifestantes llegaron a Managua a reunirse con autoridades nacionales para pedir que se expulse a los colonos de sus tierras. En internacionales, el presidente de Uruguay, Pepe Mujica, rechazó la oferta por su viejo Volkswagen. El mandatario aseguró que no podría vender su auto porque ofendería a los amigos que se lo regalaron. En deportes, Nicaragua tendrá su última oportunidad para optar a una medalla en el Mundial Sub-21 de Béisbol. Para lograrlo, la tropa pinolera tendrá que ganar a República Checa el sábado. En fama, dieron a conocer el segundo tráiler de 50 sombras de Grey. El video reveló pocas imágenes nuevas del filme que se estrenará en febrero de 2015 en Estados Unidos. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elnugodiario.com.ni y nuestras redes sociales.